En la quinta de la cartilla En cualquier momento se estará dando la partida en este quinto compromiso Se dio la partida regular Por dentro rápidamente salta en la punta El ejemplar Pura Pintalex abriendo cuatro cuerpos en el comando El club está segundo y va pasando por fuera Allí rápidamente el ejemplar a Modena Adelante Pura Pintalex, Modena presiona En el tercer lugar tenemos moviéndose a Eculú Después está tratando de buscar camino por el medio Pura Pintalex tiene el comando una cabeza En el segundo puesto Modena Y va pasando Eculú por la parte exterior Cuando vienen hacia la recta decisiva Pura Pintalex y Modena siguen luchando Afuera sigue avanzando Eculú En los últimos 250 adelante está Pura Pintalex Pegado a la tabla Segundo viene avanzando Eculú Pura Pintalex está fácil en la buena Tres cuerpos Segundo está avanzando por fuera Eculú En el tercer lugar está Tori A Y en el riel está Daru Tarde ganó Pura Pintalex Segundo Eculú Tercero Daru Junto con Tori A Y después está llegando Modena Último muchacho José Avarú Gracias Gracias Gracias